Agatha, mira grande, paseo, paseo Yo quería ser un ángel y no paso más de lo que soy Bajaría un par de estrellas, y lo que tengo es un gran amor Quiero hoy soñar contigo, esperando tu regreso Tengo miedo de perderte, te amo, confieso ¿A dónde van tus ojos, si no se fijan en mí? ¿A dónde van tus pasos, si no llegamos al fin? Regresaría, donde te dejé No quería que lloraras, yo también lloré Quería que me perdonaras, yo no me perdoné Yo quería ser un ángel y no paso más de lo que soy Bajaría un par de estrellas, y lo que tengo es un gran amor Quiero hoy soñar contigo, esperando tu regreso Tengo miedo de perderte, te amo, confieso ¿A dónde van tus ojos, si no se fijan en mí? ¿A dónde van tus pasos, si no llegamos al fin? Regresaría, donde te dejé No quería que lloraras, yo también lloré Quería que me perdonaras, yo no me perdoné ¿A dónde van tus ojos, si no se fijan en mí? ¿A dónde van tus pasos, si no llegamos al fin? Regresaría, donde te dejé No quería que lloraras, yo también lloré Quería que me perdonaras, yo no me perdoné Noritería, yo también lloré Gracias.